Del 2 al 9 de enero en la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur de Tapachula, Chiapas, fueron atendidas 7.287 personas de El Salvador, Cuba, Honduras y Haití, Guatemala, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Bolivia, así como apátridas. El Instituto Nacional de Migración brindó 1.728 citas de primera vez, 3.650 citas para fotos y huellas digitales, 684 informes, 648 trámites en ventanilla, 432 tomas de fotos y huellas, así como 145 entregas de tarjetas migratorias. El 2 de enero se efectuaron 867 trámites a migrantes extranjeros, el 3 fueron 633, el 6 ascendieron a 1.875, el 7 a 1.145, el 8 a 1.660 y el 9 se realizaron 1.107, explicó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación. La dependencia del gobierno federal aseguró que con los trámites ofrecidos se busca garantizar una migración segura y ordenada y dar atención priorizada a niñas, niños y adolescentes, así como a grupos vulnerables.